La vía intraperitoneal es una vía fácil de acceso rápido frente a la emergencia que tiene el mismo resultado en rapidez que la vía endovenosa. Ubicamos el hueco de lijar o de flanco que está en el espacio delimitado por las pobillas transversas, las últimas costillas y el tendón de la cadera. Ahí ponemos la aguja y la aguja debe quedarse quieta. Si la aguja se mueve en círculos quiere decir que acabo de pinchar una víscera. Entonces los movimientos peristálticos son los que hacen que se mueva en círculos. Saco la aguja y la clavo de nuevo y puedo administrar los medicamentos a chorros y tiene el mismo tiempo de absorción que la vía endovenosa. Siendo mucho más fácil y práctica su uso. Lo único que no puedo dar son antibióticos que vengan para estabilizarse. Pero suero y esas cosas se puede dar sin problemas. Acá les muestro de nuevo la ubicación. Apófisis transversa, su última costilla y tendón que parte la cadera.